Es el primer encuentro que tenemos con los equipos docentes, la intención es socializar, comunicar, cómo se ha ido configurando esta convocatoria que está vigente este año y el año que viene, entonces hacer un mapeo de proyectos para conocer los problemas, las innovaciones, cuáles son las problemáticas que tenemos que seguir investigando, indagando para conocer mejor y poder intervenir y modificar en vistas a la mejora de la enseñanza de grado. Estos proyectos que hoy se analizan, ¿ya están ejecutándose o son propuestas? Son proyectos que han sido evaluados a principio de año, ya están en marcha y los equipos están trabajando, están desarrollándolos ya en este momento. ¿Cuáles son las problemáticas que se presentan en estos proyectos? Bueno, hay problemáticas diversas, hemos intentado hacer una síntesis de las temáticas y problemáticas, la evaluación sigue siendo una de las problemáticas de las que se ocupan y sobre las que trabajan los equipos docentes, vemos fuertemente la necesidad de integrar entre espacios curriculares, entre contenidos, entre materias, esta necesidad de integrar también teoría práctica, hay como algunos temas que aparecen y que se sostienen, como parece problemas difíciles de abordar, que se resisten de alguna manera a la innovación, pero que son trabajados y abordados por los docentes y eso nos da la confianza de que institucionalmente se está trabajando sobre ellos. ¿Y vemos mucha participación de docentes de todas las facultades? Sí, han participado todas las facultades en la presentación de los proyectos y hoy están presentes los equipos, no solo los directores, co-directores, sino también los integrantes, lo que nos anima a pensar que estos proyectos movilizan efectivamente a los equipos docentes a trabajar en torno a la mejora de la enseñanza. Por último, profesora, ¿está previsto otro encuentro similar, alguna actividad? Uno de los propósitos del encuentro de hoy es delinear una agenda de trabajo, así que en estos momentos seguramente vamos a estar definiendo cómo seguir. En principio hay pensado algún encuentro en los que ellos puedan ya dar cuenta con mayores precisiones de los avances de sus proyectos y también algunas otras instancias de formación en torno a la evaluación de proyectos, por ejemplo, esto para este año y delinear más hacia final de año cuál sería la agenda de trabajo para el 2024.